La canción de Gonsoda Vamos a hacer una canción de Gonsoda que se llama Escuela Libre de Enseñanza. Que bueno, se lo propusimos, a él le gustaba mucho la canción y por tesitura y estilo, no sé, nos parecía, incluso nos apetecía oírlo en su voz. Sí, es que ya oyes la voz de Iván. Sí, como nos pareció muy lógico que fuese esta y como a él le pareció bien, pues haremos el invento. Lo tenemos en todo esto, que no aprendieron o que no enseñamos cuando se volvieron en bases humanos. No sé qué me da más miedo, saber que lo mueven y hay un dedo por mí. O saber que me importa un dedo, que sea colmena y dinero y que yo haría lo mismo que ellos. Ven y ven y llígame, que sepa yo que estás ahí. Acércate y escúrpeme, que tenga yo noticias. Si es la perspectiva o si solo es que me hago viejo. Y si hablo de ellos como nuestros padres hacían de nosotros, entonces disculpas a todos a rilleros. ¿Por qué necesitaremos otros y dientes y codos y gatillos de entero? No sé qué me da más miedo, saber que no moverían ni un dedo por mí. O saber que me importa un plebón. O saber que me importa un appreciiento, que me importe un bruto, que hacer un espectáculo. Que yo廷ra lo mismo que ellos. Ven y ven y dígame que sepame que estás ahí. Acércate y escupere que tenga yo noticia No, no, no No, no, no